...por un combate personal entre dos representantes y si uno de ellos ganaba, como era de imaginarse, pues ahí quedaba ya plasmado el sentido y el propósito de la guerra. De todas maneras, hermanos, hoy vamos a hablar, así sea brevemente, sobre David y Goliath, dos mundos diferentes. Ahora, ¿quién era Goliath? Dice la historia bíblica que Goliath era un hombre como de unos tres metros de alto, era bien grande. Y David, pues, un jovencito, de pronto delgadito, pantorcito de ovejas y creo que el menor de los hermanos. Goliath, un hombre diestro en la guerra, con todas las armas de la época a su disposición. ¿Y cuál era el arma poderosa de David? Pues, solamente tenía una onda, una cauchera. Debe ser una onda con una piedra, pero eso sí tenía buena puntería. Ya saben que el desenlace del combate, quiero ponerlo entre comillas, fue evidente. Y cuando David derrotó a Goliath, eso significaba que primó el poder de Dios sobre Filistia y su representante de la época, Goliath. Pero nosotros tenemos que pensar que David era un campesinito, pastor de ovejas. David representaba la esperanza y la magnificencia de ese Dios poderoso. En cambio, Goliath representaba la fuerza, el poder, la, ¿qué le digo?, todo lo que significa el poderío militar de la época. Porque Filistia en ese entonces era un país realmente poderoso, militar, pero de un gran poder. Y había conquistado a muchas naciones y quería conquistar a Israel. Pero vamos a mirar, habíamos dicho que David y Goliath representan dos mundos diferentes, dos ejércitos diferentes, dos pueblos diferentes, dos culturas diferentes. Pero hermanos, vamos a dar algunas señales de quién era realmente Goliath. Muy alto, como 10 pies, de que valen como más o menos, 10 pies como 3 metros, ¿verdad? Era bien alto, no sé, y era entrenado para pelear. Diecio en el manejo de la lanza y de la espada, fíjese. Apoyado por un ejército numeroso y cruel. También con elementos adecuados para el combate. Tenía a su favor el miedo del rey Saúl. ¿Sabe qué? Dentro de lo que tenían temor, dentro de lo que tenían miedo, estaba el rey Saúl. ¿Pero quién era Saúl? ¿Sabe que Saúl fue el primer rey de Israel? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, los ancianos llegaron a Saúl para decirle, mira, Saúl, nosotros necesitamos a alguien que nos gobierne. Porque Israel estaba siendo gobernado por una teocracia. ¿Pero qué significa esa palabra, teocracia? Mira, teocracia viene de dos términos. Teos, que significa Dios. Y kratos, que significa gobierno. Entonces, teocracia es el gobierno de Dios. No había rey en Israel. En cambio, los ancianos llegaron donde Samuel y le dijeron, mira, Samuel, nosotros estamos gobernados por Dios. Pero queremos que nos gobierne un rey. Queremos que nos gobierne una persona que yo, que la podamos ver, que la podamos combatir. Entonces, Samuel dijo, ¿pero para qué? No, 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 no. Es que, mira, las demás naciones vecinas tienen reyes, tienen gobernantes, nosotros no tenemos. Tú dices que nos gobierna Dios, pero ¿a dónde está? Que no lo podemos ver. Ah, pero lo pueden sentir. Sí, pero queremos un rey. Sí, y dale, y dale, y dale, y dale con la cosa que queremos un rey. Y Samuel dijo, voy a consultar a Dios. Y Samuel le consultó a Dios. Sí, Samuel le consultó a Dios. Y dijo Dios, no le pongas cuidado. Le dijo al Señor a Samuel, déjalo, que diga. Y volvieron otra vez, mira, Señor, estos quieren un rey, tal, tal. Al fin dijo Dios, bueno, ya, púñale a uno. Púñale a David. Y llegó Samuel y ungió a David. Y David ungió, perdón, y Samuel ungió a David. Ese que había vencido, pero todavía no. Lo estoy hablando ya en términos pasados. Pero entonces, Saúl tomó celos de David. Y cuando iban a enfrentarse Goliath con David, el rey estaba escondido. ¿Sabes? No estaba, quizás no estaba escondido. Pero tenía, le tembraban las piernas. Estaba temeroso. Dijo, no es el muchacho que va, que va a ganarle a ese gigantón que va. Y cundió el miedo. Y ¿saben, hermanos? Que a veces, ese es el gigante que nosotros tenemos. Hay un gigante de pobreza. Ah, no, yo soy muy pobre, no puedo dar. No, yo no, yo soy esto, yo soy débil. No puedo enfrentarme al mundo para alabar al Señor. Tengo miedo de tal cosa, tengo temor de tal cosa. Ese es el gigante que a veces nos vence a nosotros, ¿verdad? Porque representamos esa fuerza externa y cada uno, si no se avisa, si no se detiene a pensar en la palabra, puede ser vencido por ese gigante. A veces tenemos miedo. Tenemos miedo de compartir el Evangelio porque ¿qué dirán? ¿Qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi familia? Ese es el problema. Y ese es el gigante que se apodera de la persona y nos destruye. Tengo temor de hablar con fulano. Tengo temor de hablar con sultana. Te apodera de nosotros, ese es el gigante. Y el miedo que tenía Saúl, bueno, era comprensible, ¿verdad? Porque cuando estaban enfrentados tanto Goliath como David y todo el mundo, todo el mundo que estaba presenciando la batalla o que iba a presenciar la desigual batalla, dijeron, no, este muchacho que va a tener, no tiene ninguna oportunidad con ese gigante. Entonces, tres metros con uno, sesenta, creo que pedía David, uno sesenta y cinco, estaba pequeño. Y ese temor a veces nos asalta a nosotros, ¿verdad? A veces sentimos miedo, miedo de nosotros mismos. Pero cuando se apodera de nosotros el valor y la valentía que Dios da a sus hijos, entonces podemos enfrentar cualquier dificultad que se nos presente. Estas eran las ventajas de Goliath. Las voy a repetir. Muy altos, tres metros, entrenado para pelear, apoyado por un ejército numeroso y cruel, diestro en el manejo de la lanza y de la espada. Tenía elementos adecuados para combatir. Y tenía a favor, a su favor, el miedo de Saúl, el rey de Israel. Esas eran las ventajas de Goliath. Ah, pero usted quiere escuchar, David tendría algunas ventajas. Sí, escúchale. Estas son las ventajas de David. Póngale cuidado. Primero contaba con el apoyo de Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo quiero contar siempre con el apoyo de mi Dios. Entonces David estaba contando con el apoyo del Señor. La primera ventaja de David. La otra. Estaba provisto de valor y de valentía. Eso. A veces nosotros estamos desprovistos de valor. No, no tenemos que sentir ningún miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo de enfrentar cualquier situación, entonces el gigante se apodera de nosotros y ¡pam! Y nos vence. La otra ventaja de David. Estaba seguro que vencería a su enemigo. Esa seguridad que produce el Evangelio de poder del Señor, ¿verdad? Tenemos tanto poder, porque el poder viene de Dios. La túna misma, viene del Señor. Entonces David, te digo, yo no le tengo miedo a ese gigante. Y en el nombre del Señor lo voy a vencer. Y a veces necesitamos tener esa resolución. Yo voy a vencerlo. Yo voy a vencerlo. Voy a vencer ese miedo. Voy a vencer ese gigante. Hermanos, y lo vencemos. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos bajo el poder emancipador de Dios. Ahora, hay otra ventaja. Estaba provisto de una onda, de una onda tirapiedras. Oye, tremendo arsenal militar tenía David, ¿no? Tremendo, una onda y unas piedras. Como que eran así dos piedras que tenía. Y el otro que tenía David. ¿Cuál era el atavión militar de Goliath? ¿Cuál era? Tenía lanza. Tenía no sé qué cosas. Un montón de cosas. Estaba bien provisto. Y ese samarón de hombres, que era el doctor Tocque, con esas piedras, que caminaba así, que casi no podía, ¿no? Por lo pesaba. Y el David, chiquitico, pasó un capecinito, pastor de ovejas. Pero tenía una onda tirapiedras. Me imagino que era dientro. Me imagino que era dientro, porque yo creo que con el favor de Dios, y si no, en tu nombre voy a vencer a este gigantón. Y también, a otra ventaja de David, escúchela. Dice, era el representante del pueblo de Dios, que se movía con cierta rapidez. Y representaba la esperanza de un pueblo sufrido. Cuando David se constituyó en el representante de un pueblo que estaba sufriendo, no solamente por el pecado de Israel, no, estaba sufriendo por el acoso militar de sus vecinos. Dice, ¿sabe que Filistia estaba en pos de conquistar a Israel? Y si el gigantón eso hubiese vencido a David, ¿qué hubiera pasado con Israel? Vean, hubiera caído bajo la bota militar de Filistia. Increíble. Con esa esperanza, y con ese apoyo de ese Dios poderoso, que todo lo puede, David enfrentó a Goliat, ¿qué va a pasar? Ah, pero también, déjenme decirle, hermano, y ustedes escucharon las ventajas de Goliat, pero también tenía desventajas. ¿Cómo? Este Goliat tenía desventajas, sí, oye, mire, mire cuál es la desventaja que Goliat tenía. Era un parlanchín. ¿Qué significa parlanchín? Que hablaba de más. Hablaba hasta por los codos, hermano. Y se paseaba así, con el medio de su pesadero, se paseaba parlanchín y estaba insultando siempre al pueblo. Ustedes son muertos de hambre, van a quedar bajo la bota militar de Filistia, yo voy a vencer al alfeñín que este, pa, 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 pa. Hablaba demasiado. Hablaba, a veces, hermano, no hable tanto y haga mejor. Porque tenemos a veces esa cualidad de que somos parlanchines, hablamos demasiado, hablamos de más. ¿Verdad? Mejor, usted calladito, haga las cosas, pero no haga tanto alante que ya sé, que ya no, pa, 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 pa. Eso es el pecado de Goliat. Era un parlanchín, era una desventaja. Y qué pensaría David, dice, es el hablador de tanta basura, de tanta cosa, en el nombre del Señor lo voy a vencer. Y la otra desventaja de Goliat, humillaba al representante del Dios Altísimo. Y no hay cosa más peligrosa que humillar a un hijo de Dios. Es tremendo. Cuando usted quiere humillar a un hijo de Dios, no lo haga, píselo dos veces. Entonces, otra desventaja de Goliat, no contaba con un Dios como el de David. Porque el Dios de Filiste en ese entonces era, o Mago, el Dios Moló, era el que cubría toda esa zona. Y ese Goliat era devoto de esos dioses paganos. En cambio, el Dios de David es el Dios vivo, el Dios Altísimo, el Dios que todo lo puede. Ahora, la otra desventaja, se burlaba del pueblo de Dios. Hermanos, nosotros no nos podemos burlar del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo somos escogidos. Somos seleccionados como un pueblo adquirido por Dios, como una nación santa, como un linaje que viene del Señor. Para mí, desventaja para Goliat. Otra desventaja, confiaba en su propia fuerza, en su propia pericia, claro. Era un hombre entrenado en la guerra, era un hombre entrenado en las batallas. Por supuesto que confiaba en el poder de sus armas. ¿Y David de qué confiaba? En el Dios Altísimo, en el Dios de los cielos. Ni siquiera, David no confiaba en su onda. ¿Ven? David no confiaba en su onda. No confiaba en la piedra, confiaba en el poder de Dios. Eso es importante, pensar eso. Ahora, y no quiero poner más desventaja, pero tengo la última. Se movía pesadamente. ¡Oh! ¿Se acuerdan que? Claro, un hombre que tenía un montón de hierro puestos y cosas por encima, flechas, sarcos y no sé qué cosa más. En cambio, la destreza de David, la movilidad era tremenda. Claro, un muchacho, un muchacho de unos 65, si acaso, a tres metros, si hubiese. Esas son las desventajas de Goliath. Ah, pero David también tenía desventajas. ¿De más o cómo le parece? David también tenía desventajas. ¿Cómo va a ser? Escúchela. Número uno, contaba con un rey desanimado y que descalificaba a David. David, Saúl, tenía miedo. Estaba dominado por el miedo. Era un rey desanimado y descalificador de David. ¿Qué apoyo es ese? Ninguno. Otra desventaja de David. Contaba con un ejército poco numeroso y que tenía miedo. Los hermanos de David estaban escondidos. Ahora, si vamos a contar a los soldados de Filipia con los soldados de Israel, ni la mitad tenían. Esta es otra desventaja para él. ¿Y sabe por qué se manifiesta esto? Porque de esa manera el poder de Dios se podía palpar mal, contundentemente. Ese es el pueblo de Dios. Se mueve así. Ahora, otra desventaja de David. No estaba entrenado para la guerra. Bueno, estaba entrenado si era pastor de oejas. Porque las ovejas no iban a darle guerra a David. Claro que no. Entonces no estaba entrenado. Esa era una desventaja para David. No estaba entrenado para la guerra. El único ejército que tenía era el de sus ovejas. Claro que sí. No tenía gran estatura. Unos de 65, no es muy grande. Sus pertrechos eran. Miren las almas que tenía David. Una onda. Un bastón. Y unas piedras. Y con esas tres cositas iba a vencer a ese gigantón. Pero en el poder de Dios. En el nombre de Dios Todopoderoso. El Dios que gobierna Israel. Voy aquí y te voy a vencer. ¡Pam! Y lo venció. ¿Cómo le parece? Pero la última desventaja. Hayas más, pero solamente voy a dar. La última. Contaba con hermanos regañones que los que los descalificaban. ¿Cómo te vas a poner tú en eso? ¿Cómo vas a pelear con ese gigante? No seas tonto. Vamos. Usted ha tenido alguna vez un hermano regañón. Yo tuve uno que me regañaba cada rato. Y todavía. Hace unos días me regañó. A estas alturas. Figúrese. Y cada uno creo que tiene un hermano regañón. Y vamos. Hermanos. Usted tiene un hermano regañón también. ¿Me da mi imagen? Oye, regañónos a usted. Que claro me ayuda. Siempre regañamos a alguien. Y estamos dispuestos a que nos regañen también. Cuando los hermanos de David empezaron a darle el hacha. No te enfrentes a él. No te enfrentes. Mira que tú eres muy chiquito. Mira que tú no tienes ninguna destreza en la salma. Mira. Pero David sabía lo que estaba haciendo. David confiaba en el poder del Dios de los cielos. Y pues era suficiente. Pues era suficiente. Hoy nosotros tenemos la esperanza de recibir a una familia que estuvo con nosotros el domingo anterior. Y me dijo pastor. Estamos con ustedes el próximo domingo. Me voy a llevar a fulano a su pleno ciudadano. No sé por qué no se aparecieron. Pero yo confío en el poder de Dios. Y nos vamos a hacer siempre los mismos cinco. Vamos a hacer más. Porque en el nombre del Señor estamos entendiendo esta nueva fase. Este nuevo método de crecimiento para el ministerio en español. Y yo sé. En un tiempito más. Nos vamos a hacer los mismos. Vamos a hacer un poco más. Porque confiamos en el Dios que todo lo puede. Aleluya. Y con esa esperanza. El Dios de la esperanza. Ese es el Dios nuestro. El Dios de la esperanza. Es el Dios nuestro. Goliat el gigante representaba la enemistad con Dios. Y el alejamiento del Dios. Y otra cosa. Escuche. Goliat representaba las enfermedades. ¿Cómo le parece? Pero nosotros tenemos que derrotar a ese gigante de la enfermedad. En el nombre de Jesús. Que es sobre todo el nombre. Porque nuestro Dios también es sanador. Es sanador. Y ponemos nuestra salud en las manos de nuestro Señor. Y confiamos en ese poder emancipador. Y vamos a terminar. David, el verdadero gigante, representa la absoluta confianza en Dios. La seguridad de la victoria final. El desafío de cómo vencer el miedo que nos atormenta. Las armas para vencer al enemigo. Ya las tenemos. Hay tres armas que son poderosas. Que son la trilogía que tiene Dios para ti y para mí. La oración, la lectura de la palabra y el testimonio personal. Esa es la famosa trilogía que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y con esas armas venceremos al enemigo. Y Satanás mete las narices donde no las tiene que meter. Ustedes lo vieron hace un momento. Como dijo el hermano José. Lo describió a Satanás como el chamuco. Él quiso meter las narices. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque contamos con la fuerza que Dios da a sus hijos. A Dios y a la gloria. Y lo cariño, Señor. Padre, amor.